Hace cosa de un año o así subí aquí a mi canal una herramienta que hice para la herramienta de ZetaFisher. Seguramente muchos de vosotros utilizaréis ZetaFisher para vuestras campañas de ingeniería social en la auditoría. Para que no sepa que ZetaFisher básicamente esta herramienta lo que te permite es desplegar un servidor ficticio con creo que son hasta unas 70 plantillas, un montón de plantillas de distintos servicios como por ejemplo podría ser Gmail, Google o inclusive hasta bueno Dropbox y hacer con eso te levanta un servidor y puedes compartir ese servidor para hacer una campaña de phishing, una campaña de ingeniería social. Yo lo que hice es una herramienta que la tenéis aquí en mi git la cual claro esta herramienta está muy bien porque al final es una herramienta por línea de comandos y te despliega un servidor de manera muy rápida y muy sencilla. Lo que pasa es que cuando tienes esos resultados de alguna manera luego tienes que presentarlo al cliente y les dejar esos resultados en un informe. Los resultados que te genera esta herramienta no son los más óptimos, son los más correctos a la hora de plasmar un informe. Porque al final lo que te genera son TXT y ese TXT pues tiene el correo, tiene la contraseña, te lo hace muy feo y si puedes hacer una captura del terminal y decirle pues mira PlayDost, PlayDost, estos empleados tuyos tal, pero al final no deja en ser una captura de una terminal. Entonces lo que quise hacer es esto, un plugin para esta herramienta, es un plugin que te genera un backoffice o un dashboard como quieras llamarlo, con los usuarios y contraseñas que en ese mismo momento están picando en la campaña de ingeniería social para el cliente en el que estás haciendo esta auditoría. La cuestión es que, claro, esto puede utilizarse de dos maneras. Puede utilizarse como un dashboard en tiempo real, dado que tú cuando implementas este plugin dentro de la herramienta puedes irte a tu localhost y a un director específico en el que en el vídeo lo veremos todo, en el que tanto tú como tu cliente pueden ver en tiempo real, de manera responsive y con una estadística o con una evaluación de seguridad de las contraseñas que se van recabando, un listado de correos y todo, responsive y muy muy chulo, para que, claro, esas evidencias puedas ponerlas en una captura de pantalla. Entonces, esta herramienta tiene dos peculiaridades, que puedes montar el informe, o sea, puedes montar con los resultados dentro de Fisher un dashboard de manera automática para que tú hagas la captura y lo pongas en el informe, o, mientras se hace la campaña, poder ver en tiempo real la gente que está en ese momento picando, y tú le puedes decir a tu cliente, oye, te paso esta URL de este servidor y puedes ver en tiempo real lo que está pasando, ¿no? Bueno, en este vídeo explicaba, básicamente, todo el flujo desde que se utilizaba la herramienta hasta que se implementaba este plugin, ¿no? Esto aparecerá a YouTube, no le gustó, y me borró el vídeo, ¿vale? Entonces, claro, yo hice un vídeo al respecto de que, oye, me habían borrado un vídeo y tal, y es por eso que decidí, pues, abrir DataHacking, ¿no? En mi blog de hacking de ciberseguridad o como que no es el malo. Hasta el día de hoy, pues, mira, he podido recuperar ese vídeo, y lo que he hecho es resubir ese vídeo a mi blog, en el que, bueno, ahí no lo va a borrar nadie, y os voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo la entrada en el blog exacta en la que podéis ver, pues, el repositorio de esta herramienta, podéis escalar la herramienta y podéis ver todo el vídeo de cómo se utiliza ZFisher y cómo implementar este plugin gráfico dentro de la herramienta ZFisher. Así que nada, chavales, espero que os guste, espero que este vídeo os sea de utilidad, la verdad es que estaba gustando bastante a la gente, por lo que llegó bastante a la gente, YouTube os decía que esto, pues, no le gustaba mucho, así que, pero borros, y sin ningún tipo de, 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 de alerta, ¿no? Decir, uy, ya te vamos a borrar esto, justifica que no es así. Le dejé de justificar, pero la cuestión de 10 segundos me lo borra por otra vez. Así que, bueno, pues, así se queda la cosa, hasta el día de hoy, que lo he podido recuperar. Cualquier cosa que necesité, no tenéis en los, tanto, me podéis contactar por mi LinkedIn, por los comentarios del vídeo, o inclusive a enviarle algún mensaje directo, ¿no? Así que nada, chavales, lo he dicho, espero que os guste mucho el vídeo, espero que os guste la herramienta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.